ah que lo que miente momento en este bicho voy a suscribirse mientras de canal de youtube que es el único que nacen de que lo que da para nivel de entrevista farándula pareja de su unión tú sabes este que pega el cuento y de todo este es el mejor canal de santiago así que bienvenido eduardo y la diva gracias a ti me da por la oportunidad nuestra primera entrevista esta la primera entrevista y aquí que van a hacer y tu hombre yo te digo la verdad es mayormente a la persona que le hago la entrevista su primera su primera entrevista también que se yo como que este canal es tan duro que todo lo que yo entrevistaba todo esto tan arriba todo lo que yo entrevistado todo todo yo me he entrevistado analizando son mucha influencia que siempre está más arriba siempre claro que se pasa por este canal se le da el empujito de la gente de chávez vamos a comenzar una vamos a comenzar una porque esto no aparece curioso en las redes mucha gente está interesado en un pueblo sacando el pregunta que ustedes se van a sacar a la pregunta de usado porque a gente le pregunto cosas raras y hay muchas preguntas raras pero rarísima es bueno la diva y eduardo como se conocen ustedes todos lo que yo estaba en el primero donde primero empezamos yo nunca había caído junto con ellos en el curso no veíamos así toda la vaina y yo le piteaba y le decía su pie de vainita y hasta que se nos dio el caso de esta año con la que caímos juntos en el mismo curso y de tu coronel ya yo ahí porque la vaina se dio a más tú supieres porque ya ya sabía yo le había tirado su guanchito bueno tengo que comentar también lo que pasa es que él casi no me hacía caso a mí porque él como que era de esos tipos que se le daban como que es famoso así entonces yo como que claro eso fue que ya lo último fue ya que se me te salió cotizando a mí ella todavía ella es la que se me cotiza entonces entonces tú eras vamos a decir de los bonitos del curso porque siempre hay gente a una sábado llamar quito que son bonitillas que se lo que querían ser bonitos ahora eso de la escuela y algo así por eso para los víctimas cuando caímos juntos en el curso ella fue la de aceite ella de cotiza entonces ya ya lo venían dando el seguimiento a la diva desde el primer día sabiendo lo que ella sabía por lo que ella se te cotizaba ella no se encuentra en el país nada pero la mamá de ella un amigo un amigo de la mamá de ella me dijo oye tú eres que hace los distors y toda la vaina yo conozco la mamá de ella y me dijo que quiere conocerte cuando venga aquí al país que le gusta de la forma que tú 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 la trata a ella y toda la vaina y cómo tú haces los vídeos y yo así sucedió sí mami siempre mirando a nosotros y me dice que es el novio tuyo estos dos veces es uno de mis comentarios ay entonces Diva entonces Diva vamos a decir te ha buscado tus problemas por Eduardo porque tú sabes que siempre aparecen en la escuela tú sabes mujeres que lo enamoran y eso tú tú has arrastrado a tu mujer bueno ninguna mujer puede hacer casas a él porque todo eso que está aquí tiene nombre mi amor y cuando yo lo bote mi amor no puede estar con ninguna o es conmigo o es con nadie ay pero ella tira fuerte entonces y tú vamos a decir porque ellos parecen que se comparten las claves de los celulares ustedes ya tienen que compartir las claves o no? que no pasa no yo no comparto mis claves porque yo la paro espérate espérate hay un bobo espérate espérate viene un bobito por ahí pero de vez en cuando Diva tú has visto los mensajes que le llegan ahí así no? si he visto su mensaje ellos no parece vamos a decir amigas tuyas que le han tirado a él? no porque mis amigos yo las arrastro a todita y ya saben que que tienen que respetar no es? si tienen que respetar entonces Diva de los amigos tuyos le han tirado a la Diva? amigo mío? si yo no me he dado cuenta pero al parecer sí porque tú sabes que entre los amigos solo me ha caído palomería ella no me ha querido decir nada pero al parecer sí porque yo le he preguntado y se que me he quedado cagueado en dos pais de veces Ramiro deja de tener respeto ellos siempre seguían tirando ya a ella lo que no me he dicho cual es pero el sistema es que ya dio luz que le tiran es una vez que no me digan nada los tiró palante la Diva ya los tiró palante y la mamá tenía que decir el paso cuáles son pues yo bueno cuando la gente por ejemplo cuando yo los fui a recibir a ellos mi gente nosotros nos reunimos en una plaza no vamos así nombró pero nos pagan publicidad tu sabes nos reunimos en una plaza y cuando yo los fui a saludar ellos estaban muy bello era uño y mugre ahora tu sabes un pegajito y de todo no no la gente cuando lo veo a ustedes la gente en la calle así pegajito agarrado de hermano y eso el que 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 pasa que que impresión que como se dice tu sabes que si se sorprende la gente lo que me dice ya me da la base yo lo que lo cojo en Chile loco y si te amo uno se lleva de que de comentarios bueno si si el que se lleva de la gente queda loco ya ve ya ve ya ve ya ve ya ve la gente demasiado de la tal relación se mete el sistema es si todo el trato todas las publicaciones van a tener mensajes comentarios negativos y positivos si pero ustedes tienen mucho gay también no dije que mucho mucho gay porque tienen su gay que porque ustedes voy a ver que ustedes lo vieron ustedes bacanas son heavy se les sienten esa vaina fatalisima así o sea no no ser la negatividad no entiendo porque la gente tiene que tenerle jea a ustedes yo soy reto eh lo mas malo que ustedes creen que han hecho juntos los dos como parejas lo mas malo que me gusta demasiado que cuando yo estaba hablando con Eduardo y Eduardo estaba hablando con sus amiguitas mi amor y yo lo veo muy confianzoso de alla entonces yo le digo a el si el empieza con su vaina el no va a entrar en la casa el no va a entrar en la casa mi amor ay dios mio eso es lo mas malo que te ha dicho a ti no? que tu sientes que el siempre hace? si es lo unico malo que me gusta demasiado a mi pero ademas de eso el me pone la mujer mas feliz del mundo entonces bueno en el curso de ustedes como nosotros están los profesores ustedes se sientan si uno de los otros se sientan o lo desapartaron porque yo me recuerdo que a mi novia que es uno siempre estamos ella ya y yo aquí bueno yo me recuerdo que a mi novia no verdad yo no lo desapartamos porque para ahora no la nutrina a ustedes a los profesores le encanta a los profesores le encantan a los profesores le encantan a los profesores le encantan de poco ustedes son virales en las redes sociales han cambiado sus amigos con ustedes en la escuela y eso han cambiado muchas personas al sistema es como te digo uno recibe apoyo de gente que uno no conoce que hay que más que hay que uno conoce de ahí mismo tu sabes lo que yo te quiero dejar dicho ya con ese comentario a la vaina que hay que apoya deberé que no te conoce de verdad tú entiendes muchos amigos que no me hablan así ahora yo empecé a hablar me dicen déjame traer una foto contigo antes que tú salgas y para pero ya de eso ellos me han tirado por ahí pero yo nunca le hago caso bueno vamos a decir que con eso vamos a decir que la gente no lo buscaba vamos a decir rechazo y el rechazo y ahora como ustedes están grabando en las redes que tienen su sonido está todo el mundo buscando no, no buscándolo no diciendo pero ven acá tu eres famoso enti todo pero no hay en el caso de que buscándolo no buscándolo buscándolo no buscaba así las manos dicen así tu eres famoso enti todo ya que lo único que van a aceptar es lo que es la para quédense ahí y si ustedes creen que se me cabe alguna preguntita comentenla mía abajo para hacérsela por una próxima entrevista que no se me olvide eso bueno hey ella me tiene curiosidad sobre el sexo de la diva tu sabes que es lo que es la diva que es lo que es la diva hombre mujer heterosexual bisexual gay que es lo que es la diva yo no quiero ser mi amor yo soy del helicóptero apache a mi me encanta muchísimo que meta mis misiles y me encantan mis tanques soviéticos mi amor y así normal y también yo soy un mujeron porque soy un mujeron mi amor ya y para decir que es una mujer uno tiene que ella no ella no yo no sabe por que la diva se ha expresado para ella conseguirse un tigre después de la televisión mínimo ay claro sabes que la primera opción está ocupada pero atrás las molestas el mofle el calinador y todo mi amor ya tu sabes como ay si si no pero la verdad no se coge eso nada eh yo te saludé ahí fue con la descripción de este misile hasta carro con moflería de todo que no es de boca eh bueno la gente siempre tiene curiosidad sobre ustedes sobre el tamaño de sobre el tamaño tuyo Eduardo que tu eres mas pequeño y la diva es mas alta yo me veo pequeña no 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 la diva alta porque tu eres de tamaño cuanto tu mide como como 5 o 11 por algo ah porque yo mido 6 a 1 usted tiene que medir como 6 piedras ya lo sabe yo estoy por ahora yo mido 6 a 6 la diva mide 6 a 6 la diva mide 6 a 6 la diva tiene el tamaño del brown james el brown james el brown james mide 6 a 6 yo creo que no se investiguen ahí coméntenos también si no equivocamos jajaja ya tu chavo entonces como ustedes se hacen durmiendo juntos porque la diva es muy grande yo lo que se que yo abrazó por la cintura y después de vosotros yo muy bien ay dios muy bien ya tu sabes a mitad cama pa ella yo cojo de quince se le sale romper a la diva a veces como que si se le sale manito pero ya eso se arreglo ya uno mando una comerciada por ahí y nos dijo que uno va a patrocinar una cama con todo ya tu sabes es J6 de la diva que bueno yo me alegro de verdad que si ya tu sabes pero no tengo problema que si el va a bailar conmigo tiene que utilizar una escalera porque el me alcanza yo bailo bien yo yo creo que se le han ido varios videos mirale a ustedes bailando eh cual fue su prima que estaba hablando de virales cual fue cual fue yo por lo crazy gente que me confundo hablando de eso cual fue para salir como al aire cual fue su primer video viral que se fue en tiktok y yo estaba pegado así yo se que a cualquiera le motiva lo peor es una vida ahí este la historia de ese video mi amor yo estaba sentada hablando con una amiga y el se puse lo que era ahí atrás entonces ya fue un día muy mal así entonces él se puso a grabar y listo y cuando yo volteo a ver y que él se esta grabando así que lo que se cree este muchacho y luego yo me volteo así y luego lo subió amor ay dios mío no subió de nuevo entonces la diva entonces tengo un dato yo ok no lo compremos vamos a tirar un video y esto ve que lo que y después te vieron que la van a hacer diva más y siguieron la vaina todo entonces siguiendo eso es lo importante de verdad que si era algo que le gustaba por el momento por el momento le daba el resultado le gustaba la gente entre todo entonces a las redes sociales saben que ustedes son nombres y nuevas redes sociales le está sacando algún beneficio todavía porque hay mucha gente que cree que ustedes en una red social mucha gente que crece de ustedes tú me entiendes yo creo que ustedes también le digan a la gente no nos estamos comenzando ahora y en un futuro esperamos seguir traiendo lo más contenido de alegría para poder vivir de las redes claro como te digo esto es algo que favorece mucho y que tú le puedes sacar beneficios pero por el momento uno lo que está haciendo contenido y lo estamos subiendo ¿verdad? ¿te entiendes? y la diva también por lo mismo yo soy una persona culpada pero si estoy preparando una escena esta la futuro mi amor bueno también me dice a ella le gusta mucho moda hermanito es una pasarela pues donde quiera que pase es una pasarela me ha dicho eso que la diva era modelo antes si ella estaba una vaina modelada si pero yo me salí porque yo me salí porque me consideraban de la categoría masculina yo no me sentía bien así entonces dije bueno este yo mejor me salgo no me siento bien incómoda normal no yo me imagino que también la gente tú sabes como sabía como ve más o menos este país me imagino que tú sabes que han cambiado ustedes después de la fama insumida como igualito manito tú mueve la calle en medio igualito una persona igual yo no lo veo como verdad me saluda gente a mí yo yo sí yo sí yo 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 ya yo 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 y no todo el miedo de ir a mi casa sintiendo como que alguien y lo que cambió a ella aseguraron pila la silla pila de público con verdad anterior ya no ahora vamos sustito oye y que la ciudad lejala a ella vamos sustito oye para sustito no lo dije pase no yo me imagino la gente de la escuela se aburrido después que ya se fueron virales bueno mi gente ya llegamos hasta aquí espero que ustedes suscriban a este canal de youtube me sigan en insta el tiktok mío también yo creo que ustedes en sus redes sociales porque la gente se ve en el internet tiene un íntegra rarísimo el nombre de un nombre parecido al de tiktok porque la gente lo siguen y no lo confundan yo me llamo todo el tiempo de otro pero porque otro otro es truco no que es truco sin peo si sin peo ya tu sabes ah poco que le pones a uno a una talla y medio sabes lo que son tu sufriete la diva pues no me pueden seguir normal este discoria pero en vez de oh pon una x es el usuario pero me pueden salir a tu menina y es la diva el tito ella es la diva ajá ya ustedes saben suscribanse a este canal de youtube y papá nos quitamos muchísimas gracias por la entrevista muchas gracias vamos a los que controlan en santiago saco bendición